Y hoy se va a tocar la canción de Roberto Carlos, Actitudes. Mi cuerpo deseó, pasó y yo no quisiera ver la noche llegar, porque era la ventana a mí, que te alejabas más. Fue todo de tu igual, y todo se acabó, apenas una vez, yo procuré, empecé a hablar. Y vi que tus defectos, cual los míos son, por eso a qué triste adiós, no puedo aceptar. Para que sus ojos cantos, hijos de morada, callar el palo de mí mismo, cuando en la hoja. De recordar secreto, que actitudes de amor. De recordar secreto, que actitudes de amor. Y a donde vayas tú, iré para decir, que el tiempo no paró, de que no vivo apenas por vivir. No hay más y medio de vuestros sueños, que el día de a ti, lo que más vivo es para ti, tampoco vale para ti. Ahora. Ahora. Para que sus ojos cantos, que no vivo apenas por vivir. Y a donde vayas tú, iré para ti. 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 Y a donde vayas tú, iré para ti.